Música Realmente un placer enorme empezar esta entrevista y tener el placer de entrevistar al mejor muralista del mundo Bueno, no se si el mejor del mundo Me estas vendiendo muy bien Si, yo la verdad que tengo la suerte de conocerte y bueno, me gustaría que en esta entrevista podamos contarle a la gente quien es Maxi Bañasco y bueno, estos momentos altos que te has pegado estos años y la verdad que nosotros te observamos un poco en redes sociales y demás y bueno, nada, creo que lo más relevante o lo que yo creo que la gente está muy entusiasmada es con este auge de hacer maradonas por el mundo Bueno, ustedes que ya conocen mi trabajo mucha gente conoce mi trabajo yo pinto de toda la vida pero bueno, a los 17 años empecé a trabajar profesionalmente empecé ilustrando libros y después empecé a hacer caricaturas y después me volqué más al realismo ¿En qué momento te volcaste al realismo? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? En realidad siempre... Mirá, hoy en día me doy cuenta que tenía una obsesión con el detalle porque yo me doy cuenta en los dibujos que hacía cuando yo era chico que de repente si dibujaba una mano yo le dibujaba todas las huellas de los dedos o sea, yo me fascinaba por los detalles que llegaba a ver y quería siempre reproducir eso Exacto Entonces, hoy que lo veo digo ok, siempre tuve esa necesidad de hacer todos los detalles que veía creo que hoy se ven mis pinturas un poco más profesional se ven todos esos detalles que yo no puedo dejar de hacer porque no voy a estar tranquilo sin que se vea real con volumen y con cada detalle algunos dicen que hasta es un poquito más real que la foto Buah, con los micrófonos No sé, será que meto algo de más ahí Quintes, y el primer cuadro realista que vos recordás ¿Cuál fue? Que te haya quedado como que vos digas che, bueno, ahí llegué un poco al nivel que estaba esperando de obsesión en el trazo o que lo hayas vendido Y es que todavía no está el realismo que yo quiero en realidad vengo haciendo y creo que en cuarentena pude encontrar un tiempito para pintar retratos como yo quería pero son algunos que capaz todavía no terminé que necesito darle más trabajo yo creo que la obra que quiero hacer todavía no está ¿Y cómo llegó la convocatoria a Pintemos a Maradona? El día, el 25 de noviembre, el día que se nos fue Diego yo pinté, yo necesitaba pintar a Diego y lo pinté en mi casa y grabé el proceso y puse, también te pinté el día que te fuiste entonces lo publiqué y lo empezaron a compartir al otro día ya me estaban llamando de un programa que quería nueva pintura de Diego y entonces esa pintura la vi un montón de gente lo vió tanta gente y de ahí me dijeron de Argentinos Juniors que iban a hacer un santuario de Maradona y que querían que yo pinte la imagen del santuario de Maradona cuando lo hice, medios de todo el mundo ya estaban poniendo mi nombre ¿Vos qué sentiste ahí? ¿Había una conexión con Diego, digamos? cuando eso se desató mundialmente y te empezó a explotar el WhatsApp y las redes siempre tuve una conexión con Diego yo digo, no soy muy futbolero de hecho en mi casa no se veía fútbol pero creo que el único momento que se veía fútbol era cuando jugaba a la selección y de hecho mi familia me recuerda como mi abuela gritaba los goles de Maradona entonces la emoción que era ver jugar a Diego era como, nada, esa figura que nos daba fe, esperanza, alegría soñaba literalmente que conocía a Diego yo digo que hoy en día la gente me hace parte de lo que es Maradona hoy soy el retratista de Maradona y después me empezaron a pedir pinturas de Diego en casas, cada uno quería su santuario y eso también se hizo viral que llegó a todas partes del mundo entonces cada cosa que haga de Diego la gente está esperando que yo pinte a Diego Redondeando Maradona el universo Maradona ¿cómo sigue ese proceso? y tengo ganas de algo en Italia ahí va la verdad en Nápoles sí, espoileaste todo lo que qué lindo, bueno, es mi especialidad tirar una data bueno, capaz, ojalá ahí está la dejamos acá en este video de YouTube Maradona es por el mundo sí señor che, bueno, contame un poquito tu relación con tu viaje a Rusia cómo surgió ese viaje a Rusia en ese momento y bueno, y cómo lo pensás ahora con todo este presente viajo a lugares que no tenía pensado visitar gracias a lo que hago entonces, en octubre del año pasado me llamaron para ir a Rusia y fui a pintar a Solnich Nodols la verdad que, increíble un pueblo fascinante y ahí pinté a León Tolstoy un escritor antivelicista el autor de Guerra y Paz así que, bueno ¿y por qué iba el mensaje de la paz ya premonitoriamente, no? a los acontecimientos exactamente fue algo que lo hice sin querer pero lo hice y hoy en día como llama la atención en su momento nada, la gente allá en Rusia agradecida porque Tolstoy que es muy querido así que me agradecía mucho y la prensa lo destacó allá pero yo no sabía nada del conflicto con Ucrania y entonces hablando con ellos y porque me escribió una persona desde Ucrania y me dijo vos haces street art está bueno que comuniques esto y yo le dije lo voy a hacer ahí va y mi palabra siempre se cumple entonces dije bueno voy a hacer un mural en contra de la guerra hablé con la gente de Rusia me fijé su opinión y bueno decidí pintar un mural en contra de la guerra por la paz es simple el mensaje y también fue una noticia que recorrió fue un mural que llegó a todas partes del mundo cuando había pasado lo del Diego yo no tenía pensado llegar que mi nombre esté en todo el mundo y que haya pasado de nuevo últimamente nada es como me activa que me están viendo de muchos lados y que cada vez me den más está yendo a Miami también está yendo a Miami a hacer cosas he ido a Miami y bueno tengo pensado ir a muchos lugares a transformar atentos entonces arroba Maxi Bañasco en todas las redes para tener el mejor muralista del mundo y quien te dice que hagamos algo en los pasillos acá también de los estudios que siempre hay algo pendiente hemos pintado allá hace mucho tiempo en otro mundial alguna cosa así que ahora que viene un mundial quien te dice pintamos la redonda por el señor Maxi Bañasco y cuántos goles vamos a meter Maxi todavía señores un placer enorme conmigo 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 conmigo